Adelante. Josué, muy buenos días. Como tú lo comentas, se registra un fuerte despliegue policiaco en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Luego de que al menos dos personas fueran encontradas sin vida y con evidentes signos de violencia en la colonia Jardines de San Rafael. En este momento acaban de llegar ya elementos de servicios periciales después del reporte que emitieran los habitantes de ese sector al escuchar presuntas detonaciones. Al momento del arribo a este lugar localizan los cuerpos de dos personas, al parecer dos personas de sexo masculino, sobre la calle Framboyanes a pocos metros de la avenida San Rafael. Es Framboyanes y Ciprés en Jardines de San Rafael donde se registra este incidente de violencia que moviliza nuevamente a las autoridades. Es en el municipio de Guadalupe, aún no amanecía cuando se escucharon las detonaciones. Aquí precisamente frente a tres planteles educativos. Nos ubicamos precisamente frente al Jardín de Niños Malintzin, también la escuela primaria Profesor Ciro R. Cantú y la escuela secundaria María Gloria de los Santos. En unos momentos más esto pudiera generar un problema también para quienes se desempeñan en estos planteles escolares porque la movilización y el cierre prevalecen sobre la calle Framboyanes que es justo por donde se localizan los accesos a estos centros educativos. Las autoridades policíacas se encuentran en este sitio y como es recurrente, como es frecuente en este tipo de situaciones, no hay personas detenidas. Se activa supuestamente el protocolo de seguridad y de prevención para tratar de ubicar a cualquier persona sospechosa que pudiera tener relación con este incidente, pero como comúnmente sucede, no hay detenidos, no hay sospechosos retenidos. Las patrullas permanecen en este lugar, hay elementos de la policía municipal en este sitio, posiblemente en lugar de estar recorriendo avenidas, sectores aledaños, coordinándose con las demás unidades para tratar de establecer un cerco y también, por qué no, un anillo de seguridad que permita avanzar en esta indagatoria. Dos personas sin vida, un amanecer violento en la colonia Jardines de San Rafael, en el municipio de Guadalupe. Bien, Agustín, entonces son dos hombres, como ya lo explicas, y bueno, importante va a ser no solamente la investigación, sino el testimonio de algunas personas que hayan visto algo. ¿A qué hora se reportó exactamente o escucharon esto que sucedió en esta colonia? Fue alrededor de las 6.30 de la mañana, José, por ahí poco antes también, puede ser 6.25 cuando se escuchan las detonaciones, se hace el reporte, los primeros respondientes son oficiales de la policía municipal de Guadalupe, pero pues evidentemente no habrían llegado posiblemente en pocos minutos porque los responsables de estos hechos lograron darse la fuga. En este momento ya, como te comentaba, el personal de servicios periciales está inspeccionando el lugar, están cercando ya lo que es la escena de este doble crimen en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación. Mientras tanto, agentes ministeriales también han hecho su arribo para coadyuvar en esos trabajos y en las pesquisas. La cinta que delimita esta parte o en esta zona del crimen está precisamente al exterior de una escuela. ¿Se están suspendiendo las clases en esta escuela, Agustín? Hasta ahorita no ha habido ninguna notificación al respecto. El reporte fue alrededor de las 6.30 de la mañana. Los accesos, como te comentaba, están por la calle Framboyanes, que es justo donde se comete este crimen, donde se centra la movilización y también el cierre de las calles. La gente está disponiéndose a llegar aquí al lugar. No sabemos todavía qué medidas vayan a adoptar las directivas o los directores de estos planteles escolares, porque evidentemente continúa la movilización y el despliegue en este sitio. Bien, estaremos atentos entonces para actualizar, no solamente por esta movilización, la investigación de este doble asesinato.